Hola chicos, estamos aquí con este talentoso dueto colombiano, Samo y KJ. Cuéntenme chicos, ¿cómo fue sus inicios en este mundo de la música? Bueno, nosotros nos encontramos en el estudio de grabación, teníamos un proyecto diferente con Urbano y bueno, ahí vimos que teníamos mucha afinidad, mucha química y teníamos en común el gusto por la música urbana y decidimos independizarnos y hacer nuestro proyecto solos como Samo y KJ hace más o menos unos tres años. Chéverísimo, cuéntenme acerca de este tema que están promocionando con Canon, como yo, ¿de qué se trata, en qué se inspiraron y qué tal fue la producción? Bueno, estábamos en nuestro estudio en Medellín haciendo una canción de Canon que se llama Estrellita y bueno, nos surgió la idea de por qué no hacer un junte entre los dos países, empezar a unir las dos corazones, Colombia-Ecuador, por medio de la música, sale esta canción como yo, es una canción que le dedicamos a ustedes las mujeres que a veces son un poquito malas con nosotros, entonces es como decir que ya nos cansamos y que no van a encontrar otra persona como yo, entonces bueno, para todas esas personas que estén cansados, de que los hagan sufrir, los hagan llorar, esa es la canción para que dediquen a ella. Chéverísimo, y cuéntame Samo acerca de esta canción, Cartas y Marcaren, ¿qué se inspiraron? ¿Hace cuánto tiempo lanzaron esta canción? Bueno, esa canción fue la que nos abrió las puertas en Colombia, en Medellín y pues mi compañero Keiji, que fue el gran precursor de la idea, conmigo pues nos inspiramos, él me mostró la idea, ella la tenía muy, muy hecha de una relación de alguien que no se atreve a decirle a la otra persona que le gusta y entonces por medio de cartas es como la manera en que él se desahoga y le dice todo lo que no es capaz de decirle en su encuentro personal y es un video muy bonito que hicimos en Colombia y los invitamos para que lo busquen en YouTube, lo encuentran como Cartas y Marcaren, Samo y Keiji, ahí lo pueden disfrutar. ¿Y esta canción se inspiraron tal vez en experiencias personales? ¿Ustedes tal vez tuvieron cartas que nos enviaron o no dijeron ese amor que sentían? Yo no sé qué dice Keiji con esa canción, pues al menos a mí no me ha pasado esa situación, alguna vez en el colegio uno tiene esa época en que le gusta una compañera y la timidez a uno a veces no lo deja como decirle las cosas, yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento. ¿Y a ti? En el colegio también me pasó, de hecho por eso la compuse en el colegio, era muy jovencito. Cuéntenme un poquito acerca de su vida personal, tal vez solteros, casados, con hijos, yo qué sé. Bueno, yo tengo una niña hermosa de dos años que amo demasiado, María Antonia, estoy bien conmigo con la madre de María Antonia, estudio también en universidad. ¿Qué carrera estudias? Estudio psicología y bueno, alterno ambas cosas, el estudio y mi profesión como músico, mi pasión por la música con la psicología. ¿Y tú qué, Jay? Yo, bueno, por ahora enamorado de la música, enamorado de mis hijos, tengo dos, y bueno, dedicaba la música 100%. Listo, chicos, me pueden ayudar con un mensajito para todos sus fans que por ejemplo se desvían por el camino de las drogas, por el mal camino, ¿qué les dirían ustedes para que vuelvan al buen camino? Bueno, para vivir bien la juventud no necesitas sentirse aprobado por tus amigos, ni por tus semejantes, ni por la presión social, no necesitas consumir lo que otros están haciendo por el que estén cool o porque sea play o que esté in, o esté de moda. No, tú puedes tener tu personalidad bien definida, pasarla bien y disfrutar de todo lo que nos ofrece la vida sin necesidad de autoagredirte. Puedes disfrutar de la música y de muchas actividades que la juventud puede, gracias a Dios, nos regaló para ser jóvenes y pasarla bien. Buenas noches, señorita, ¿cómo está usted? Yo sé que no me conoce demasiado bien. Hace rato que la miro pasar por aquí y hoy no pude aguantarme. Su nombre quise preguntarle por qué. Olvidarte, imposible. Tú eres punto aparte, invencible. Hola amigos, nosotros somos Samo y KJ. Y esto es un saludo para DJ TV.